Si Y yo soy el cantante Que hoy he venido a escuchar Lo mejor de un repertorio Aún te voy a gritar Y vivo mi vida de risa sin pena De momentos malos y de cosas buenas Pidieron a divertirse y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristeza Como cantante comienza Hoy te dedico Mis mejores fregones Si no me quieres ser viva Cuando mueras no me llores Hoy te dedico Mis mejores fregones Y yo soy el cantante Vamos a celebrar No quiero tristeza No me olvides cantar Hoy te dedico Mis mejores fregones Mi mejores fregones Mi mejores fregones Mi mejores fregones Mi mejores fregones Y yo te dedico a mis canciones Mi mejores fregones Mi mejores frecones ¡Gracias!